De nada se va a ocultar amor, la llama de este amor, lo que te quiero yo ¿Por qué ocultar nuestro amor? ¡Ahí va! Piense que está en tu boca la palabra, y sé que hay en tus ojos mucho amor Piense que hay en tu pecho cuanto quieras, lo está diciendo aquí mi corazón Pero esto que tú tienes no me basta, quisiera que me digas la verdad Yo quiero que mis sueños como rosas, que como rosas se me vuelvan realidad Porque ocultará todos nuestros sueños, tú sabes que te quiero de verdad No temas por lo que diga la gente, si hay que gritar, amar, amar y amar Porque hay que soportar tanta amargura, si con amor todo se puede remediar No demos la espalda a nuestro mundo, si hay que gritar, amar, amar y amar Si hay que gritar, amar, amar y amar Busco al hablarte de esta forma, que no mientas y que te decidas ya No me dejes, no me dejes, no me dejes en mi agonía, interminables noches de mi soledad Porque ocultará todos nuestros sueños, tú sabes que te quiero de verdad No temas por lo que diga la gente, si hay que gritar, amar, amar y amar Si hay que gritar, amar, amar y amar Ven a la sincron, para amor, la llama de este amor, lo que te quiero yo Maestro, destino es amar y amar, y juntos perpetuar, el amor de los dos Ven a la sincron, para amor, la llama de este amor, lo que te quiero yo Nuestro destino es amar y amar, y juntos perpetuar, el amor de los dos Ven a la sincron, para amor, la llama de este amor, lo que te quiero yo Nuestro destino es amar y amar, y juntos perpetuar, el amor de los dos Y nuestro amor, nunca morirá